Dime cuándo, cuándo, cuándo Y la lluvia de ti, forse tú me ves a mí Volaré, cantaré De blu, querido, querido Feliz estar en el sur Dime cuándo, 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 cuándo Y la lluvia de ti, forse tú me ves a mí Marina, marina, marina Ti fogo più presto sforzare Marina, marina, marina Ti fogo più presto sforzare Oh, mia bella mora No, no, mi bachare No, mi deve rovinare Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no Y este toro enamorado de la luna Que abandona Que abandona por la noche e la mañana Repitado da batua e azeitona Que torino que valiente De casta bravia Y abandona por la noche Parece que son su pata Santa Fe Feliz ¡Gracias!